Bueno, uno de los que no pudo ir fue de Luis Delía. Sí, claro. Hablando de prohibición, digamos, más claro agua, ¿no? Sí, que le dijeron, justo, Delía dice que lo llamó Parrilli. Justo Parrilli, digo, porque hoy cuando Cristina Quirn habla de los que votaron en leyes del menemismo, Parrilli había sido la voz cantante de una de las privatizaciones. Del gas, por supuesto, diciendo, y me siento orgulloso de esto. Así que por eso te digo, Cristina cuando habla, uno debe decir, pero señora, ¿pero de qué está hablando usted? Si hay alguien que está hablando de haber traicionado y ser contradictoria, es usted. Bueno, vamos a escucharlo a Delía. Claro, por la segunda vez que ya lo prohibí, ¿eh? Más claro. Por favor, sí. Así que si alguien no me ve, es por eso. Porque Parrilli me pidió que no vaya y el argumento es, mira, vos sos pianta voto, vos le restás voto a Cristina. Bueno, el jueves estoy citado con Bonadio por la causa, y la pongo entre comillas, de encubrimiento a la AMIA. Creo que quieren montar un show conmigo. Estoy citado a las nueve de la mañana, así que terminaré el programa a las ocho y iré a ver a Bonadio. Y yo creo que voy a quedar preso. Voy a quedar preso sin ningún argumento. Sin ningún argumento judicial. Y lamentablemente creo que lo que viene es muy duro. Muy bien, eso es lo que dice Delía. Pero más claro, el hecho de llamarlo Parrilli, que además decirle, no vengas por pianta votos. No lo dejaron ir ahí, lo sacaron de las listas. No dejaron que adhiera a Cristina Kirchner, digamos que forma parte de las listas de Cristina Kirchner. Por supuesto que desde el punto de vista de la mayoría de la gente, Luis Delía es pianta votos. Eso es indiscutible. Hay que recordar que cuando fue, en el 2003, Delía se presentó a candidato a gobernar a la provincia de Buenos Aires, que sacó 1,5. Lo que pasa es que ha sido un aliado muy firme y muchas veces todo lo que no podía decir el gobierno lo decía Delía. Lo decía él, obviamente. Exactamente. Sin duda, pero es muy fuerte como tal. No, escuchar que lo marginen a él y que él, como dicen en política, se traga el sapo. Totalmente. Porque dice, bueno, es así. Más claro, agua. Además, un hombre no querido por el peronismo, además, Luis Delía. Sí, digamos, se quedó sin el peronismo y sin el kirchnerismo. Se quedó sin todo, sin nada. Bien. Perfecto. Y, obviamente, si la causa de la investigación por la denuncia de Nisman, el cubrimiento de la AMIA, avanza y se encuentran elementos, iba a ser condenado. No sé si otro, eso... Es decir, si la causa avanza y las pruebas aparecen, con la evidencia que tenga, todos los que fueron denunciados, si hay pruebas, van a ir presos. Exactamente, porque, como dijiste, hay que ver qué pruebas se pueden lograr para todo esto. Hay que ver después, obviamente, en el tema de las prisiones preventivas, tiene que ver la posibilidad que una persona se escape y demás. Nisman no impresiona como que Delía se fuera a escapar, eso hay que decirlo, realmente es una persona pública, pero su situación en la causa por la denuncia de Nisman es, en cuanto a la denuncia, complicada. Después hay que hacer lo que ningún fiscal hizo, que es investigarlo, que es lo que, además, a Delía, si él se siente inocente, más le hubiera convenido hacer en su momento. Lo mismo que a Cristina. Cristina cometió un grosero error cuando, aquella vez, se jactó de la falta de mérito y por la causa, porque eso después se reabre. La única manera de salir de esas causas es cuando sos sobreseído. Y sos sobreseído cuando se investiga. No, además, Delía nunca ocultó su cercanía hacia Irán o los conceptos que hizo y su lejanía hacia la comunidad judía. Primero.